Bien, continuamos con la resolución de estos ejercicios y vamos a pasar a los productos de fracciones del ejercicio número 42. Hay cuatro apartados y el primer apartado se trata de hacer el producto de cuatro novenos por cinco medios por dos octavos por seis cuartos. Ya sabéis que la multiplicación se realiza multiplicando los numeradores y poniendo el resultado en el numerador, se multiplican los denominadores y se pone el resultado en el denominador. Bueno, dicho esto, tenéis que saber también que antes de hacer las operaciones sin miramientos podríamos a lo mejor simplificar cosas, ¿no? Porque el dos y el ocho son dos, es un divisor de ocho. Así que si dividimos el dos entre dos nos queda un uno y si dividimos el ocho entre dos nos queda un cuatro. Lo mismo, así que la fracción dos octavos es lo mismo que un cuarto. Lo mismo seis cuartos se puede simplificar. Dividiendo entre dos nos queda un tres y dividiendo entre dos el cuatro nos queda un dos. ¿Vale? Entonces nos queda, fijaros, cuatro por cinco por uno por tres partido por nueve por dos por cuatro y por dos. Tenemos un cuatro en el numerador y un cuatro en el denominador y un cuatro en el denominador y un tres en el numerador y un nueve en el denominador. Eso quiere decir que dividiendo entre tres el tres nos queda un uno y dividiendo entre el nueve entre tres nos queda un tres. Dividiendo entre cuatro el cuatro del numerador nos queda un cuatro y ese otro cuatro del denominador y nos queda un uno. Por lo tanto esto nos da cinco por uno cinco, cinco por uno por uno y por uno cinco y tres por dos por dos nos queda un doce. Bueno, pues fijaros que no es muy complicado hacer estas multiplicaciones. Vamos a ver la B, el apartado B nos dice nueve onceavos, por siete doceavos, por veintidós catorceavos y por tres cuartos. Vamos a ver si se puede simplificar algo. Ya ponemos todo multiplicado en una sola fracción todos los numeradores y todos los denominadores. Catorce por cuatro. Bueno, entonces daros cuenta de una cosa. Este tres y este doce, como doce es múltiplo de tres, se pueden simplificar dividiendo entre tres. Esto nos da uno y esto nos da, al dividir entre tres, cuatro. También, por otra parte, veintidós y once también son, veintidós es múltiplo de once. Así que dividiendo entre once nos da dos y dividiendo entre once el once del denominador nos da un uno. Por lo tanto, ya los números del numerador son nueve, siete y dos, que son catorce por nueve, con ayuda de la calculadora. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Todavía podemos simplificar algo, ¿eh? Uno por cuatro por catorce. Y por cuatro, este dos, este dos de ahí y ese cuatro se pueden simplificar. Al dividir entre dos nos queda un uno y al dividir entre dos el cuatro nos queda un dos. Por lo tanto, ahora ya sí, nueve por siete son sesenta y tres y catorce por dos son veintiocho y por cuatro, veintiocho por cuatro, ciento doce. Entonces, esta fracción es irreducible, porque sesenta y tres y ciento doce, si lo pensáis bien, son primos entre sí. Y aquí ya lo tenemos, no, perdón, me he equivocado, me dejaba comprobar el siete. Efectivamente, el siete es divisor de sesenta y tres, que es nueve, y de doce y de ciento doce también es divisor entre siete y nos da dieciséis. Así que esta es la fracción irreducible, no la anterior. Bien, el apartado C es cinco doceavos por cuatro quinceavos por dieciséis décimos y por seis octavos. Bueno, vamos a ir simplificando, seis y ocho son divisibles los dos entre dos, nos da tres cuartos. Dieciséis, dieciséis y diez son divisibles ambos por dos y nos da ocho y cinco, esto es un ocho, ¿eh? Y lo demás, de momento, lo dejamos así. Esto nos da cinco por cuatro por ocho por tres y en el denominador tenemos estos factores doce, quince, cinco y cuatro. Vale, ahora fijaros también en que el cuatro y el cuatro se pueden cancelar, ¿no? Al dividir entre cuatro, ambos, nos queda un uno en cada sitio. ¿Qué más? También podemos simplificar el tres con el quince porque quince es múltiplo de tres y al dividir entre tres, ambos, nos da cinco. Si os liáis un poco con las marcas, esto lo volvemos a escribir, cinco por uno, por cuatro, no, por ocho, que esto es lo de arriba. Este cuatro de ahí es la simplificación del que habíamos hecho aquí con la operación anterior. Vale, pues entonces en el denominador tenemos doce por cinco, por cinco y por uno. ¿Qué podemos simplificar más ahí? El cinco. El cinco lo podemos simplificar, este cinco con este cinco o con el otro cinco. Al dividir entre cinco nos da un uno. Y nos queda ya ocho por uno y por uno y por uno es ocho en el numerador. Y doce por cinco es sesenta. Pero este ocho partido por sesenta se puede también simplificar. Dividiendo como cuatro, al dividir entre cuatro, ocho y sesenta, cuatro es divisor común. Al dividir entre cuatro, repito, esto es quince, en lugar de sesenta nos queda un quince y en lugar de ocho nos queda un dos. Así que esto es dos partido por quince. Esta es la fracción irreducible que nos queda como resultado. Estas son las fracciones irreducibles que obtenemos como solución. Aquí ya no se puede simplificar más. Bueno, y el apartado D es quince treinta y dos avos, por treinta y cuatro veinte avos, por dieciséis diecisiete avos y por cinco cuartos. Lo ponemos todo, multiplicando todos los numeradores, tenemos quince por treinta y cuatro, así lo veremos mejor ya, poniéndolo ya como producto de numeradores, el resultado. Y treinta y dos por veinte y por diecisiete y por cuatro en el denominador. Vale, entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Este dieciséis y ese cuatro se pueden simplificar. Y nos queda que esto es, al dividir entre cuatro, nos da un cuatro y al dividir entre cuatro nos da un uno. Luego, el cinco con veinte también se puede simplificar porque cinco es divisor de veinte. Y dividiendo entre cinco nos da un uno ahí y aquí un cuatro. Vale. También podemos simplificar treinta y cuatro y diecisiete porque treinta y cuatro es el doble de diecisiete. Así que dividiendo entre diecisiete esto nos da un uno y esto nos da un dos. Vale, pues para organizar un poco lo que tenemos nos queda quince por dos, por cuatro y por uno y por uno. Y en el denominador treinta y dos por cuatro y por uno y por uno. Bueno, ahora vamos a simplificar. Otro paso de simplificación. El cuatro con el cuatro se simplifican. Al dividir entre cuatro nos queda un uno aquí y otro ahí. Y el dos y el treinta y dos también porque dos y treinta y dos son... Dos es divisor de treinta y dos. Al dividir entre dos el dos nos queda un uno y al dividir entre dos treinta y dos nos queda dieciséis. Bueno, pues ya entonces quince por uno y por uno y por uno es quince. Y dieciséis por uno y por uno y por uno es dieciséis. Y esto es lo que resulta... Esta es la fracción irreducible que resulta de... Ya irreducible que resulta... Que es como... Que obtenemos como resultado del último apartado de las multiplicaciones de fracciones. Bueno, pues ahora hasta la próxima. Adiós. Vamos aando. Gracias.